Todas las mañanas del mundo Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brindibasito de arriba, tú te pones loquita mamita Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás en darte cuenta que no estoy Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías en el resto de mi vida Desde la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Todas las veces piensas si lo mismo te pasa en ti Cae el sol en tu alcohol Y el ritual se terminó Yo te prefiero fuera de poco, inalcanzable Si estamos a lo largo de la cornisa Casi a punto de calle, no sientes miedo Sigue sonriendo Sigue sonriendo Sé que te incita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Vas a verme dejar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que me haces a mi corazón La falta que me haces a mi corazón La falta que me haces a mi corazón La falta que me haces a mi corazón